Nos vamos a recorrer el mundo, es por eso que está con nosotros el editor del área internacional, Carlos Trelich. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos recorriendo el mundo justamente y vamos a comenzar en Irán con esta historia que ayer recomendamos de la atleta El Nasser Reqabi que había estado en la controversia porque cuando practicó su disciplina, ella es escaladora, en Corea del Sur no usó el velo islámico que es una obligación por la ley en Irán. Bueno, se había hablado de que había sido detenida, que iba a volver finalmente en esa calidad a Irán pero ustedes la veían allí ingresando al aeropuerto de Teherán, recibida como una heroína prácticamente por muchas personas que la fueron a saludar, a celebrar también aquello que consideraron era una protesta, como si se estuviese uniendo a esta manifestación que hay por los derechos de las mujeres. Eso te voy a decir, porque además justo ocurre en un contexto minuto en el cual se está realizando una serie de protestas en Irán por la muerte de una joven. De Max Amini, claro, justamente. Por eso es que hay allí también un gesto que pareció ser algo que celebraron muchas personas millones de mujeres especialmente en Irán y llega a Teherán pero aparentemente no está detenida. Las autoridades de ese país han dicho que no la detuvieron y ella en redes sociales indicó que es lo que genera controversia y a lo mejor habría más discusión en torno a eso que no había querido hacer ella a modo de protesta esto de no usar el velo islámico en su competencia sino que simplemente no tuvo tiempo de ponerse el velo, estaba amarrándose los zapatos, dijo en una publicación y luego también lo corroboró diciendo que había sido solo una equivocación, un malentendido y que estaba muy estresada, muy tensa y varias veces se disculpó, no solo en Instagram sino también hoy al llegar al aeropuerto. ¿Cuán presionada pudo estar ella entonces? Ese es el punto. Por eso se ha generado también ahí muchas interpretaciones distintas, preocupación también por lo que puede hacer su situación y claro, las declaraciones finalmente son estas donde dice que esto fue un accidente, no es que ella lo haya querido hacer como un acto de protesta. Claro, sigue la duda respecto de la seguridad de ella a partir de ahora en Irán, si va a poder por ejemplo seguir haciendo su deporte por lo pronto desde la legación diplomática iraní en Corea del Sur dijeron que nunca estuvo entretenida, que nunca fue secuestrada, que nunca fue engañada como habíamos dicho ayer que era una de las tesis en torno a la detención, que todo esto era falso y también entonces habló hoy la escaladora al llegar al aeropuerto de Teherán, como ustedes ven mucha gente aplaudiéndola en ese momento. Veamos sus declaraciones. La situación ocurrió de manera accidental y creo que la historia que publiqué sobre el asunto lo explica. La lucha que tuve para usar mis zapatos y preparar mi equipo me hizo olvidar el hijab adecuado que debería haber tenido. Fui a la pared y ascendí. Regresé a Irán con plena salud y me disculpo con el pueblo iraní por la turbulencia y la preocupación que les generé.